Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita Pues bueno, yo soy su amigo El Gabo Ando No se olviden suscribirse, darle like Manita arriba, dejar sus comentarios Y lo que ustedes gusten Y pues bueno, hoy venimos con otra noticia Que está sucediendo en el estado de Puebla Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita Pues bueno, yo soy su amigo El Gabo Ando Ya estamos de vuelta, de regreso aquí con ustedes Y pues bueno, hoy traemos una noticia de minuto a minuto Así es, como ustedes lo escuchan Pues resulta que allá en el estado de Puebla Pues realmente el socavón que ya conocemos a nivel república Realmente lo que nadie se esperaba O lo que ya se venía a venir Válgase la redundancia Pues resulta que el socavón se comió la casa Así es, se comió la casa, se la devoró Ya lo que era la casa principal Pues ya se la tragó Y pues bueno, esto resulta que es una familia Que llegó a vivir ahí en el estado de Puebla Compró con tanto sacrificio Que realmente construyó su casa Pues ahora el socavón, lo que es la naturaleza Pues se la devoró Pero ni hablar, son cosas de la naturaleza Como se lo estoy mencionando Y pues bueno, esperemos que el gobernador Miguel Barbosa Que es de ahí del gobierno del estado de Puebla Pues ya se haya acercado Que ya haya tenido un encuentro con los vecinos Y pues que realmente se les apoye Como debe Para que sean rubicados Y tanto en predio Como en lo que es económicamente Para volver a levantar su patrimonio Porque realmente es un esfuerzo Un esfuerzo que muchos Como ustedes, como yo Realmente hacemos para tener un patrimonio Y poder donde vivir Pero bueno, ni hablar Lo que es la naturaleza con el socavón Pues de lo que empezó Que eran 80 centímetros Hoy, hoy en la actualidad Ya mide 127 metros de largo Con una profundidad Se comenta Quede 45 metros de alto Así es, como ustedes escuchan Realmente Caer ahí Sería impresionante Pero bueno amigos Recuerden Que pues Estamos expuestos A los cambios de naturaleza También nosotros lo hemos respetado No hacemos casi mucho por cuidarla Yo los invito A que realmente reciclemos A que realmente Hagamos algo por cuidar Nuestra naturaleza Y pues bueno No nos queda más que contribuir Apoyar Solidarizarnos Con las personas Que perdieron su hogar Y realmente Si podemos hacer algo Pues emprender O ese pequeño granito de arena Vamos a ver las imágenes Que realmente son sorprendentes Realmente es impactante Como el Zucabón ya se tragó la casa Lamentablemente Y pues bueno Vamos a ver las imágenes Y regresamos ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!